Música Raúl Flores Canelo Pintor, escenógrafo, diseñador, bailarín, coreógrafo, maestro y director. Fue uno de los artistas mexicanos más importantes del siglo XX, cuya obra es reconocida a nivel internacional. De las principales aportaciones se encuentra la introducción de la mexicanidad y del nacionalismo crítico en la danza contemporánea, convirtiéndose en uno de sus grandes pilares e innovadores. Fundador del ballet independiente en el año de 1966, una de las compañías de danza más importantes de México. Estudió artes plásticas en la Universidad de Arizona y en la Academia de San Carlos. Más tarde, decide dedicarse a la danza y estudia en la Academia Mexicana de la Danza. En 1949, baila en Palacio de Bellas Artes, Norte de Ana Mérida y Sinfonía India de Amalia Hernández. En 1951, ingresa al Ballet Nacional de México y a los tres meses de haber entrado, ya estaba bailando Recuerdo a Zapata de Guillermina Bravo. Durante su formación, tuvo maestros como Ana Mérida, Guillermina Bravo, Javier Francis, Marcelo Torreblanca, José Limón, Lucas Hobbink, Ana Zócolov, David Wood, entre otros. En 1960, deja temporalmente Ballet Nacional de México para integrarse a la compañía oficial de danza del INBA, que dirigía Ana Mérida. El trabajo de Raúl Flores Canelo podría resumirse de la siguiente manera. Fue integrante de la famosa gira de 1957 con Ballet Nacional de México por diversos países. Su primera coreografía llevaba el nombre de Pastorela, la cual duró mucho tiempo en el repertorio de Ballet Nacional. En 1965, viajó becado por la Fundación Ford para estudiar danza moderna en Nueva York. En el año de 1990, fue galardonado con el Premio Nacional de Danza José Limón, que es el máximo reconocimiento en el sector de la danza en México. En 1995, se funda el Teatro Raúl Flores Canelo dentro del Centro Nacional de las Artes. En 1993, se creó el Premio Raúl Flores Canelo en honor al coreógrafo dentro del Festival Internacional de Danza Contemporánea de San Luis Potosí, ahora Lila López. En el año de 2002, surge el Festival Nacional de Danza Contemporánea Zona Centro Raúl Flores Canelo, como tributo permanente a la personalidad y como uno de los grandes coreógrafos más importantes del siglo XX en México. La espera es considerada una de las creaciones más importantes y para algunos críticos es señalada como su obra maestra, en donde se conjuga con enorme maestría la danza, iluminación, vestuario y dramatismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!